en relación a este tema. Primero, estamos totalmente de lleno, echándoles la mano con medicamentos, con servicios médicos, con la limpieza de las áreas donde ellos están, a través de vectores, de agua clorada, cuidando y viendo que no haya ningún asunto epidemiológico de qué lamentarse, de manera que en ese sentido la Secretaría tiene estrategias inmediatas, de respuesta inmediata para acercos sanitarios, porque detrás de esa migración vienen innumerables circunstancias de enfermedades, de condiciones que pueden afectar la salud de los mexicanos y las mexicanas. Entonces, estamos trabajando sobre eso, tenemos operativos, por supuesto, yo personalmente he ido a Cayuca a poner mi puesto de medicina para atención de los niños, porque si algo duele, en verdad algo duele, es ver a los niños de dos años, tres años, cuatro años, que uno los recuerda casi nuestros hijos, sin zapatitos, sin bañarse una semana, con hambre, enfermo, mojientos, con tos, con infecciones, es la verdad que eso, y eso, estamos trabajando, pero me ha tocado a mí, personalmente, en la Cayuca, estar en esas pasadas que hubieron, eran que 400, 600, ahorita, igual, está todo un operativo para llegar a la salud de los mexicanos. Pero además son indicaciones, es una línea presidencial, de que tenemos que ser humanitarios, y esta parte es importante. Doctor, pero ¿cuál es el estado de salud de los dos migrantes que fueron baleados en viernes por la tarde? ¿Le habrán pasado ese reporte? Ya está. Sí, claro, yo estuve en Coatzacoalcos, fui al hospital, al hospital comunitario, al hospital Valentino de Faría, y miren, afortunadamente, esas dos personas, salvadoreños ellos, adultos de 54 y 38, también, a pesar de que fueron desigualdados, están fuera de peligro, el hospital los recibió como siempre, los estabilizó, los cirujanos entran ahí a hacer su tarea, y también, para términos de información de ustedes, están fuera de peligro y recuperaron su salud, hay atendidos a 100, no hubo ni un elemento que faltara, ni médicos, ni medicamentos, en verdad que ahí, más que nada, es hacer un trabajo completo con ellos.